¡Suscríbete al canal! Soy Juan Pablo, soy uno de los técnicos acá, pasteleros del E-BIT y bueno, quien les habla ahí en la voz en off, ahí está, presentate Mauro. Bueno, ¿qué tal gente? Bueno, como dijiste, Juanpi, Mauro, soy yo del otro lado, acá cualquier cosita, dudas que tengan como siempre, escriban las preguntas y acá lo vamos a estar respondiendo en vivo, ¿o no, Juanpi? Sí, obvio, la idea es sacar todas las dudas lo más que podamos, a veces obviamente, perdónennos si no les llegamos a contestar todos, pero para eso tenemos otra parte del equipo técnico que siempre están respondiendo ahí atrás de la cámara, están ahí, con el Facebook a full, con Instagram también. Así que bueno, hagan las preguntas y bueno, si llega a quedar alguna duda y no lo podemos responder en el momento, escríbanos, ¿sí? O mándenos mensaje privado que vamos a tratar de hacerlo después. Así que Juan, ¿qué tenemos hoy, Mauro? ¿Qué vamos a hacer? Ahí, tengo, veo, ahí me apunto con el dedo así, ahí, tengo el cartelito. El cartelito, ¿qué dice acá, cartelito? Tenemos postres turrón y decoraciones con caramelo. Y decoraciones con caramelo, muy bueno, sí, bueno, vamos a hacer un postre turrón, pero ojo, ¿eh? No es el turrón, porque por ahí ya me estuvieron preguntando algunos ahí, uh, qué bueno tenés la receta del turrón, el típico turrón. No, esto es un postre que le llamamos a nosotros turrón, ¿sí? Y ahora van a ver por qué, ¿sí? Pero bueno, tenemos que hacer el paso a paso de todo, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de ir explicando todo, ¿sí? ¿Qué te parece si empezamos, Mauro? Dale, dale, que la gente ya está ansiosa, ya te están saludando y mirá, y hay algunos que te conocen, se ve. Que me conocen. Que te conocen bastante porque te están saludando, te están diciendo feliz cumpleaños, Juan. Bueno, 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 gracias, gracias, gracias. Sí, hoy me tocó trabajar, me tocó hacer la demo, pero también es mi cumpleaños, pero bueno, qué mejor que estar acá trabajando y estar haciéndolo, pasando este momento con ustedes, así que bueno, gracias. Bueno, doble día libre, Juan, entonces. Doble, ¿no? Me toca. Bueno, bien. Bueno, vamos a hacer el postre turrón. En este caso, vos, vamos a preparar una base para hacer este, ¿sí? Que sería un bizcocho, ¿ok? Este, tenemos siempre la opción a veces de hacerlo sin tag, que veníamos usando por ahí las recetas de las premezclas, por ahí que tenemos acá, ¿sí? Horneales, que en este caso tengo una de budín, o a veces usamos las de cupcake, que podemos utilizarla como base y que va bien para un postre. En este caso, hoy voy a usar tal vez harina, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? Pero sepan que, disculparnos, si hay alguien que es celíaco, ya pueden ver los vivos anteriores que estuvimos enseñando cómo hacer algunas bases, ¿sí? Así que bueno, ¿vamos con el paso a paso? ¿Sí? Vamos, con el paso a paso, entonces. Bueno, bien, ¿qué tenemos por acá? Yo tengo acá una espátula. Vamos a usar manteca, la manteca que esté, ¿sí? Tomada, que esté blandita, ¿ok? Entonces, que esté con esta textura así, bien flojita, bueno. Ahí lo vamos a agregar. ¿Cuánto voy a poner de manteca? Son 150 gramos de manteca, ¿sí? Inmediatamente lo voy a poner a batir junto con azúcar. Pero el azúcar que voy a utilizar en este caso, ¿sí? Acá tenemos, es azúcar negra, ¿sí? Azúcar negro. ¿Cuánto de azúcar negro? 150 gramos, también. La misma cantidad, ¿ok? Bueno, ahí ya se me pegó un poquito. Voy a pasar ahí que se apelmase un poquito, ¿sí? Porque por ahí la azúcar está media húmeda. No hay problema. Vamos ahí. ¿Y qué vamos a utilizar? En este caso le voy a dar un batido que te quede bien, pero bien como una cremita. Lo vamos a cremar bien. Lo vamos a prender. Vamos a cremarlo bien esto. Una vez que esté bien, bien, bien integrada, digamos, la manteca junto con el azúcar, ahí le voy a agregar los huevos. Casi sería, por así decir, una receta por ahí que es la técnica por ahí de un budín, ¿no? Así que se empieza, digamos, a cremar por ahí la parte de la manteca con el azúcar. Y después le vamos a agregar los huevos. Y bueno, ¿cuántos huevos le voy a agregar? Acá ya tengo listo. Son tres huevos. Los huevos se los tenés que integrar, digamos, de a poco, ¿sí? Entonces, una vez que tenés la mezcla ya, ahora a esto le falta un poquito, ahí le aumenta un poco la velocidad. Hasta ahora venís como un paso de un budín, más o menos. Un paso de un budín, sí. Cremar la manteca con el azúcar, huevos de a uno. Huevos de a uno. Que se vayan integrando bien. Después que ya se integren bien estos huevos, ¿sí? Que vamos haciéndolo de a uno, viene la otra parte aromática, así que le vamos a poner, si querés vos, o porto, y una ralladura. Así, una ralladura por ahí de naranja o de limón, le voy a poner unos portos. Si no querés unos portos, le ponés un coñac, algún licor o alguna bebida espirituosa que te guste a vos también. Puede ser muy bien. Y después viene la parte seca por los últimos, ¿sí? Que tendría a ser la harina y el polvo de hornear, ¿sí? Así que bueno. Buenísimo. Hasta ahora, Juan, entonces, Juan, repetime las cantidades que usaste de manteca y azúcar. Bueno, puse 150 gramos de manteca con 150 gramos de azúcar negro, ¿sí? Lo ponemos a batir, que quede bien cremosa, ¿sí? Que te quede como una cremita. Ahora te voy a mostrar. Y después le agregamos entonces tres huevos. Hasta ahí es lo que voy a hacer ahora. Después viene el resto de la receta. ¿Te la sigo diciendo? ¿Por duda? Eh, no, vamos, 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 de a poquito, de a poquito, así no nos mareamos la gente. Bueno, listo. Entonces puse, repito, 150 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar negra, ¿sí? Y después le agrego los tres huevos, ¿sí? De a poco. Pero te quiero mostrar esto nada más, ¿sí? Como te queda ahí bien, digamos, una crema, ¿sí? Bien integrado ahí, obviamente se va a ver todavía los pedacitos de azúcar negra, pero eso después se va a ir integrando mejor y va a quedar bien, ¿ok? Bueno, una vez que tenés esto, listo, vamos ahí. Acá, Juan, preguntan si la receta la pueden cambiar y en vez de usar azúcar negra, pueden usar azúcar blanca común. Sí, podés usar azúcar blanca también, no hay problema. Bueno, la idea de esto es que te quede, digamos, una base de milcocho más bien oscurito, negro, ¿sí? Y le da, por ahí, la puerta de ese saborcito a la azúcar distinto. Puedes usar azúcar común, o sea, azúcar mascavo, también podés ser, no hay problema. Bueno, y vamos ahí. Fijate que voy poniendo de a uno los huevos, es importante también esta parte. Y otra de las cosas que a veces cuando uno hace budín o hace este tipo de preparaciones, es importante que todo esté a la misma temperatura, ¿ok? Entonces, si yo voy a usar una manteca, que la manteca esté pomada, los huevos que estén a temperatura ambiente también, ¿para qué? Para que la mezcla quede bien homogénea y no parezca como cortada, ¿sí? Que suele suceder muchas veces cuando hacemos estas preparaciones que queda como cortado. Eso es por ahí porque usaste los huevos fríos, la manteca no está del todo bien pomada, entonces se te va a parecer que queda como cortado eso, ¿ok? Vamos tratando un poquito de esto por acá. Una vez que se integra bien, te lo vuelvo a mostrar para que veas cómo queda, ¿sí? Dale, dale, mostré acá la gente cómo van quedando todos los pasos. Ahí está, ¿sí? Queda bien ahí, fíjate que se integró, pero perfecto, ¿sí? Queda bien, bien cremoso. Queda bien, pero bien cremoso, ¿sí? Bien cremoso. Una vez que queda así, listo. Ahí vamos con la parte de esta aromática, ¿sí? Que le vamos a agregar, en este caso yo tengo acá un poquito de ralladura de naranja o de limón también puede ser, si querés, ¿sí? Y después la cantidad de oporto. ¿Cuánto le ponemos? 10, nada más. 10 centímetros cúbicos, ¿sí? De oporto, un poquito, una tapita sería nada más, ¿sí? O darle ese aroma. Sí, darle ese toque. Y ahí, ¿sí? Volvemos a batir ahí. Que se integre bien todo de vuelta. Bueno, ¿qué me queda hasta acá? Sí, me faltaría la parte de los secos. Los secos serían de harina y va a también llevar un poco de polvo de hornear. De harina va a llevar 180 gramos, ¿sí? Y de polvo de hornear son 10 gramos, nada más. Que lo tenés que tener ya todo eso tamizado. Nada más, ¿ok? Entonces, bueno, yo acá me voy a ayudar con una espátula. Ya lo tengo esto tamizado, entonces repito. Lo tengo acá, 180 gramos de harina y 10 gramos de polvo para hornear, ¿sí? Lo volcamos acá, de una sola vez ahí. Y lo vamos a ir mezclando, ¿ok? Lo voy a ir integrando. Te va a quedar, te tiene que quedar como una masa bien tiernita. Acá, Juan, mientras vas integrando bien la harina, preguntan si la manteca se puede reemplazar por margarina. La manteca la podés reemplazar tranquilamente por margarina. Obviamente que va a influir después en el resultado final, en lo que es sabor, nada más. Pero si usás una margarina de buena calidad, también te va a quedar una muy buena preparación, ¿sí? Y bueno, y acá lo tenemos. Ya esto ya está. Fijate qué bien que queda. Ahí está, me lo voy a mostrar. Fijate que quedó súper bien integrado y queda buenísimo, ¿sí? Genial, se ve muy bueno. Bueno, preparada. Esto por este lado, ¿sí? Que me faltaría acá, ¿sí? Que me estaba olvidando. ¿Qué es? La plaquita, ¿sí? Obviamente una placa y con papel manteca. Esta placa es de una medida de 30 por 40. Entonces voy a poner manteca. Voy a aflojar un poquito esto. En el microondas, ahí derretimos un poquito la manteca. Y voy a utilizar primero manteca en la base, ¿sí? Y después voy a agregarle el papel manteca y le voy a poner un poquito más de manteca para asegurarme así de que se pueda desmoldar bien después esto. Ahí va, ¿sí? Bueno. Ahí está, me faltan dos más, nada más. Ahí está. Bueno, Mauro. Bueno, acá. Dale, decime. ¿Qué le falta a esta receta? Decime vos, ¿qué le está faltando a esto? El toque final que tenemos por acá. Unos ricos frutos secos, ¿no? Bueno, frutos secos, ¿sí? Que tenemos por acá. Yo ya los tengo todos listos, estos frutos secos, que en realidad la receta por ahí que tenemos acá, si se la están pasando, ¿sí? Sería 75 gramos de frutos secos, 25 de pasas, 25 de fruta escurrida. Vos juntás todo eso, son 125 gramos en total. ¿Ok? 125, podés comprar el mix de frutos secos. Si pones solo frutos secos y no le pones la fruta escurrida, porque mucha gente tal vez no le gusta. O típico en las dietéticas, que también, ¿viste? Pedís el mix para pan dulce y ya viene todo junto. Viene todo junto. Viene pasta de uva, fruta seca, fruta adellantada. Entonces, no te lo voy a complicar, son 125 gramos de fruta final. Exacto. ¿Sí? Si quieres poner solo almendra, porque te gusta solo la almendra, poné la almendra nada más y te va a quedar buenísimo, ¿sí? Genial. Estas son opciones, que es lo que decimos siempre, la idea es nada más ayudarlos a ustedes por ahí a darse una idea de cómo podés hacer algo rico y fácil. Y con lo que tengas en casa, ¿sí? Si te faltó la fruta escurrida, no la compres. Hacelo con lo que tenés ahí en casa. Hacelo con lo que haya. Ahí está, ¿sí? Entonces, se pegó el papel manteca, listo. Ahí, pongo rápido, ¿sí? Un poquito más de manteca. Ahí. Y ahora, vamos a volcar nuestra preparación sobre la placa. Y yo la fruta seca se la voy a sembrar por arriba nada más. No lo voy a integrar, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque voy a estar utilizando acá, en este caso, una placa, ¿sí? Que va desparramada, entonces... Necesito que la fruta quede más bien por arriba, que es lo que quiero lograr yo, ¿sí? Por ahí, si haces un budín o demás, sí, ahí lo integrás todo y no habría problema, ¿ok? Pero en este caso, lo estoy poniendo todo sobre una placa. Eso es bueno. Me ayudo con una espátula. Este tipo de espátula, así, codo, digamos, se trabaja mucho mejor. Nada más. ¿Te animás, Juan, a repetirme otra vez la receta? Que la gente... Dale, te digo. Le va gustando la receta, entonces todo el mundo la está queriendo hasta ahora, ¿eh? Empezamos con manteca y azúcar. 125 gramos de manteca pomada, con 125 gramos, en este caso, yo utilicé azúcar negra, ¿sí? Si vos querés, utilizás azúcar común, azúcar mascavo, como dijimos recién, ¿ok? Entonces, tenés ahí esa cantidad y lo ponés a batir hasta que te quede bien, pero bien cremoso. Una vez que lograste eso, listo, vos agarras y ponés a batirlo todo junto, ¿ok? La manteca con el azúcar te quedó bien cremosa, listo. Tenés que sacar tres huevos después, ¿sí? Y los tres huevos se los vas a ir incorporando, digamos, de a poquito, ¿sí? Entonces, a uno vas batiendo y le ponés un huevo. Vas batiendo, ves que se integró todo el huevo, listo, le agregás el otro y seguís batiendo, ¿ok? Así hasta completar los tres huevos, ¿ok? Una vez que ya lo tenés todo ahí, listo, sacás y terminás de, le agregás la parte aromática, que sería la ralladura, así de naranja o de limón, lo que vos quieras, y por ahí le agrego ahí yo 10 centímetros cúbicos de, en este caso utilicé oporto. Mezclás todo y por último va la parte de los secos, que se le agrega al final, entonces, tamizada, tiene que estar la harina y el polvo para hornear, entonces, serían 10 gramos de polvo, ¿sí? para hornear y 180 gramos de harina. En este caso, tengan en cuenta que la harina es 4-0, ¿sí? Eso no lo dije, es 4-0, que es la harina que utilizamos para hacer cosas de pastelería. Y bueno, así te queda esto y lo llevas a la placa, esta placa la llevamos al horno. Una temperatura de 180 grados lo vas a llevar por aproximadamente unos 40 minutos, vos fijate a la media hora, fijate, ¿sí? Yo la media hora lo estaría chequeando y vos te fijás con un palito, lo sacás y está limpio, ya está, ¿sí? Pero siempre lo que digo, el tiempo es aproximado porque cada uno sabe cómo cocina su horno, ¿ok? Entonces, esto te lo dejo, Mauro, de los pales por ahí, media horita clavado y listo. Ah, me faltó los frutos secos, Juan. Los frutos secos. Te los quería llevar vos por otra receta. Sí, me los iba a comer yo así, mirá. No, 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 los quiero ahí en el bizcocho. Los querés acá en el bizcocho. Sí, 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 porque este vino hoy para casa. Ya me lo estaba olvidando, mirá. Mirá, la gente estaba atenta, Juan, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque te estaban corrigiendo, no quiero decir nada. Bien, bien, bien ahí. Pero al principio de la receta habías dicho vos, creo, que es 150 de manteca y 150 de azúcar y la receta es 125. Ah, 125, sí, sí, tenés razón. Mirá, me equivoqué. No, no, porque la gente, no, porque ahora le dijiste 125, la gente estaba atenta, que al principio habías dicho 150. Me equivoqué. Pero bueno, gente, borren, se usaron lápiz, usen un poco la goma, borren. Por ejemplo, 125 gramos. 125 gramos de manteca. Usted va a quedar mal, en realidad, con 150 le tenés que subir un poco después de la harina nada más, pero bueno, vamos de vuelta. 125 de harina, 125 de manteca, 125 de azúcar. Ok, perfecto. 12 huevos, ralladura, después 10 de oporto, después vamos a qué, vamos al polvo bornear, que son 10 gramos de polvo bornear y después la harina que dijimos 180 gramos. Y por último le agregamos acá 125 gramos de qué, de frutas, sí, frutos secos, entre frutas escurridas, lo que vos tengas. Y ahora sí. Buenísimo. Ahora sí, mejor. Al horno, sí, lo llevas eso. ¿Cuánto tiempo me habías dicho? Sí, media hora a 180 grados va a andar bien. Igual siempre aproximado. Chequeen ustedes en sus casas, por favor. Así que bueno, esto lo llevo acá. Me ensuciás mucho, Mauro. Mira todo lo que hay para lavar después. No, bueno. Yo lo hago, pero me llevo el postre. Limpiamos acá un poco de la mensada, ¿sí? Y bueno, ya está. Acá Mauro me lo acaba de pasar. Ya salió del horno, mirá. Mira cómo quedó, qué pinta, ¿eh? Ya lo tenemos. Fijate cómo queda, que se integra bien, queda bastante lindo. La verdad, muy lindo. Un bizcocho espectacular para hacer en estas fiestas, estas navidades. Esto te sirve para hacer este postre que vamos a hacer hoy, para hacer el postre que vos quieras. Acá el colorcito del bizcocho es ayuda también de la azúcar negra. De la azúcar negra es que se va después hidratando bien todo el azúcar y va quedando. Claro, si usamos esa coloración. Si cambiamos azúcar blanca va a quedar un poquito más blanco. Te va a tirar más a vainilla. Claro, exactamente. Esa es la única diferencia que después vas a encontrar. Eso es lo único, ¿sí? Así que bueno, yo acá ya los tengo cortados. Fijate, ¿sí? Que es lo que voy a usar para la base, pero te quiero mostrar qué bien que queda ahí. Y qué bien que quedó ahí cortadito, ¿ok? Así que bueno, esto lo dejamos acá a un lado, ¿sí? Y vamos a ir con la receta de esta base, ¿sí? De crema. Me falta algo importante que no me traje. Voy a buscar que ahí la traigo, que es la crema, ¿no? Que es algo esencial. Siempre está en el frío la crema. Sí. Muy bueno. ¿Qué crema vas a usar hoy? ¿Qué sabor? Bueno. Hoy vamos a usar nuestra crema de relleno y cobertura sabor Chantilly, ¿sí? Ustedes ya la conocen, ya saben cómo funciona. Espero que todos ya la conocen, ¿no, Moro? Sí, 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 más que seguro. Hay gente que seguro que va a decir que sí, ahí, ¿no? A ver, ya vamos apareciendo, pero sí, ya la gente conoce bien la crema. Hay algunas que les gusta aún más sabor que otro, pero... Bueno, bien. Bueno, te voy a poner a batir la crema Chantilly. ¿Qué cantidad? Voy a poner 300 gramos nada más de esta crema Chantilly. Sí, pero algo distinto de los batidos que siempre hacemos acá, Mauro. Vamos a hacer 300 gramos, pero lo voy a batir a medio punto nada más, ¿sí? A medio punto, un punto que quede más bien flojito. Digamos el punto que no te va a servir para hacer alguna torta, ni un relleno menos todavía, ¿sí? Claro. Que quede bien, bien flojito. Así que va a ser un batido bastante rápido esto. Casi como un punto letra, vendría a ser algo por ahí. Flojito. Bien flojito. Ahora igual los vamos a mostrar. Ahora te lo vamos a mostrar bien. Bueno, 300 gramos entonces para esta crema. Esta es una crema de sidra, ¿sí? Que tiene sidra, sí, sidra va a tener. Está rico. ¿Y qué sidra? Una sidra que sea rica, una sidra de buena calidad, para que tu postre después también se luzca. Eso es importante también, ¿sí? Entonces vamos a utilizar 300 de estos, ¿sí? Que tengo por acá. Una vez que esté batida, acá tengo mi sidra, Mauro. Y esa creo que es muy buena, ¿eh? Mirá, yo ya la descorché porque si no, íbamos a hacer lío acá, ¿viste? Claro, no, podríamos descorchar para tu cumpleaños, pero bueno. Me romperé un tubo acá de luz, así que bueno, ahí tengo las sidra. Después, ¿qué más me va a contar? Bueno, unos frutos secos que tengo acá, una manteca y una gelatina, ¿sí? Te voy a, vamos a armar bien el postre, ¿sí? Y después te voy a explicar, vamos a dar el paso a paso las cantidades que le voy a ir agregando, ¿sí? Una señora que justo en este momento quiere hacer el postre, pero tiene relleno, cobertura, sabor vainilla. ¿Puedes hacer este postre? No hay problema, lo podés hacer igual. Yo lo hice también en otro de los postres que están acá en la mesa, lo he hecho también con vainilla. Quedó buenísimo igual. Por el chantilly o por el saborcito de la limpa, nada más, ¿sí? Porque es el saborcito más al chantilly. Si querés usar una de chocolate, usted puede usar también, no va a quedar mal, ¿sí? Pero por ahí la chantilly es la que creo que creemos nosotros que mejor queda para hacer este postre. Vamos a amasar el punto de la crema. Fíjate, mirá, bien flojito, ¿no? Bien flojo. Fíjate que esto se cae, vos decís, che, se me cae la crema. Bueno, sí, se cae obviamente porque está floja, ¿ok? Pero ya tiene su consistencia igualmente, no es que tomó cuerpo, tomó volumen, ¿sí? Pero hasta ahí está perfecto, ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos 300 gramos de crema de relleno y cobertura sabor chantilly. Le voy a agregar sidra. ¿Qué cantidad de sidra? Le voy a poner 150, ¿sí? Y en este caso sí, lo voy a pesar también, pésenlo, no hay problema, ¿sí? 150. Vamos a agregar, voy a decir, 150 de sidra con 300 de crema, no es mucha sidra, va a quedar una sopa esto, ¿no? Yo le pondría más, Juanel, todavía. ¿Vos le pondrías más? Siempre está el borrachito por ahí, güey. Bueno, 150 de sidra, y vos decís, che, es un montón esto, no, no. Mirá, el alcohol, ¿sí? Con la crema va a quedar espectacular. Lo tenés que ir revolviendo nada más así. Y va a ir tomando un poco más de cuerpo y estructura. Y ahora te lo voy a mostrar, vas a ver que no, para nada queda flojo, ¿sí? Es más, el alcohol hace que tome un poquito más de cuerpo, incluso la crema también. ¿Sí? Te lo voy a volver a mostrar, así ves cómo queda, que queda buenísimo. Mirá. A ver, vamos a ver. Mirá. Fijate que tiene... Vos cuando al 100 lo pones, crees que... Hasta como vos decís, viste, hasta tomó un poquito más de cuerpo todavía. Sí, sí, te va a tomar un poquito más de cuerpo y todo. Fijate. Sí, así que espectacular ahí. Bueno, hasta acá, ¿se va entendiendo? Se va entendiendo, se va entendiendo. Ahora después te voy a pedir que repases otra vez, porfa, las cantidades de la crema de sidra. No hay problema. Entonces, hasta ahora voy 300 de chantilly, ¿sí? 150 gramos de sidra que le agregué. Y acá tengo manteca. Manteca le voy a agregar 30 gramos nada más de manteca. Esto es para que le dé un toque nada más, digamos, ese sabor lácteo que va a quedar bueno. La manteca la idea es que también esté bien pomada, ¿sí? Y yo saco un poco de esta misma crema que tengo acá, ¿sí? Y la trato de integrar bien, ¿sí? Si ves que no te quedó bien integrada, como acá a mí, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque por ahí la manteca estaba más a temperatura ambiente, pero todo esto estaba frío. Nada, esto lo tirás 10 segunditos a microondas. ¿Sí? Ahí está. Lo tiro a 10 segunditos a microondas. ¿Por qué hago eso? Porque me quedó la manteca toda media entreporosa, ¿sí? Que no se integró bien al resto de batido. Después vas a comer pedacitos de manteca y no está bueno que pase eso, ¿no? Claro, no, no, no. Tiene que ser todo homogéneo. Sí. Así que por ahí con 10 segunditos ahí ya lo derretís bien a la manteca. Quedó espectacular. No hay problema. Le agrego un poco más de esta crema de sidra acá. Esto lo hacemos también para qué? Para igualar las texturas. Nada más, ¿ok? Yo lo estoy haciendo ahí para igualar la textura y que sea mucho más fácil que se incorpore todo ese sabor de la manteca al resto de la preparación. Nada más. Acá, Juan, mira, me preguntan. En vez de sidra, ¿podemos usar champán también para esta preparación? Bueno, ahí ya se fueron a otro nivel. Sí, sí, ya... Ya. Huelan alto ahí. Sí, obviamente. Con champán queda buenísimo también. No hay problema. Queda bueno. Bueno, entonces ahí le agregué y ya se incorporó en forma correcta a toda esa manteca, ¿ok? Bueno, ¿qué me quedaría acá? Sí, tengo acá gelatina sin sabor, ¿sí? Que yo ya la tengo previamente, esta gelatina ya la tengo hidratada, ¿sí? Fíjense que está acá, te voy a mostrar, que te lo voy a sacar con la mano, mirá, ahí está. ¿Sí? Es una masa acá de gelatina, que está buena, ¿sí? Esto es 8 gramos de gelatina con 40 de agua, ¿sí? 40 gramos de agua, todo lo pesás y lo dejas ahí hidratarse. Y lo vamos a llevar al microondas por unos 20 segunditos más o menos para volver a activarla. Siempre por ahí nos preguntan, bueno, si no tenemos microondas, obviamente el baño María es el salvador en ese caso. Siempre, ¿sí? El microondas es mucho más fácil, más práctico nada más, pero fíjate que en 15, 20 segunditos ya lo tenés. Bueno, ya tengo derretida la gelatina ahí. Ya está. Y hago de vuelta lo mismo, ¿sí? Saco un poco de la misma crema y ahí revolvemos, ¿sí? Para que se integre bien todo, ¿sí? Y de esa manera equiparás también un poco la temperatura de la gelatina y, ¿sí? La textura, digamos, de las cremas, ¿sí? Y todo. Y así vos te aseguras de que siempre se te va a incorporar, ¿sí? De forma correcta y no te van a quedar pedacitos de gelatina por ahí. Y la... Ahí está. Genial. Siempre, siempre acordarse de ese punto, siempre hay que echar un poco de la mezcla en la gelatina. Sí, siempre. Porque si no después quedan gomitas de sorpresa adentro. Sí, no queda bueno. No queda bueno. Si estás comiendo y sentís unos pedacitos de gelatina, la verdad que no va, ¿ok? Bueno, ¿y qué falta acá a esto? Sí, lleva. Yo piqué acá ya unas almendras. Las almendras convienen que estén tostadas. Son 50 gramos de almendra, ¿no? Y 50 de pasas de uvas, que las pasas de uvas ya están maceradas. Así que tiramos todo de una sola vez acá a esta crema, todo junto, ¿sí? Y ahí sí, vos devolvés todo, ¿sí? Para que se desparrame bien y digamos que todo bien pareja la distribución de los frutos secos y las pasas de uva. Pasas de uva, si querés ponérselo. Es todo un tema las pasas de uva. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Hay gente que no. Entonces, a aquel que no le guste le ponés más frutos secos y ya está. No hay problema con eso. Bueno, tengo acá una plaquita. Esta crema ya quedó lista, ¿sí? ¿Ok? Te la muestro así rápido y te muestro el aro. Ahí está, ¿ok? Ya quedó perfecta. ¿Estás bien ahí? Genial, genial. Bueno, listo. Lo dejamos por acá en cortado y voy con la parte del relleno, ¿sí? Yo acá tengo un aro que le puse film en la parte de abajo, ¿sí? Esto tiene un film, ¿sí? Siempre te conviene ponerle un poco de humedad, un poco de agua hacia el costado para que el film se pegue mucho mejor. Y voy a utilizar, en este caso, destello. Un destello neutro, ¿sí? Que ya lo conocen al destello. Lo hemos presentado acá un montón de veces. Y lo vamos a usar para dos cosas más el destello, ¿ok? Fijate que el destello es muy lindo, ¿sí? Te sirve para proteger a la fruta y todo, ¿sí? Para que, por lo general, la fruta, viste que se te oxida mucho, este, de un día para otro pones una frutilla y se deshidrata toda y te queda toda marchita. Entonces, el destello, vos le aplicás el destello y te va a quedar una fruta, ¿sí? Mucho más viva, va a mantener el color, ¿sí? Y va, te da una terminación, ¿sí? Espectacular de esas pastelerías de lujo, ¿ok? Que están muy, pero muy buenas. Entonces, esa es la función principal del destello. Yo acá estoy poniéndolo todo alrededor del aro. O sea, ¿para qué le estoy poniendo esto, Mauro, no? Sí, no, te estoy viendo atentamente. Bueno. Digo, ¿para qué le estás poniendo destello al aro? Le tenés que poner ahí bastante. Esto te va a ayudar, por un lado, para desmoldar mucho más fácil. Pero te voy a dar un truquito para que este postre te quede así. ¿Te lo muestro? A ver, muestralo. Mostralo a la gente cómo tiene que quedar el postre. Sí, para que te quede así, de costado. Mirá, te traigo uno ya terminado. ¿Cómo es que va a quedar? Mirá, mirá qué falla que tiene ese postre, Juan, ¿eh? Bueno, todo, para que te queden todo ahí bien, que se noten bien esas almendras, ¿ok? Te lo voy a mostrar ahora, en un segundito, cómo hacemos para que te quede así. ¿Te parece, Mauro? Genial, dale, por favor, porque la gente está atenta diciendo para qué era el relleno, para qué está poniendo ahí también el destello. Para qué tanto lío, ¿no? Exactamente. Acá ya tengo unas almendras que están, ¿sí? Yo las fileteé un poquito, entonces vos, no sé si se ve ahí, yo lo voy a ir tirando todo. A ver, yo te voy a acercar un poquito ahí, así lo voy a ir pegando. Sí. Este trabajo lo voy a ir haciendo todo alrededor del aro, ¿ok? Y el destello me va a ayudar a que eso se mantenga pegado, nada más, ¿ok? Entonces, lo voy a tirar ahí y lo vamos a ir pegando, ¿ok? Yo me doy un poco la vuelta, si no, no veo por ahí lo que estoy haciendo. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, vas tirando todo y lo vas pegando bien en el borde, ¿ok? Del lado que te quede mejor siempre va a ser el lado del corte de la, digamos, de la almendra, ¿ok? Del lado blanquito, entonces se va a ver muy lindo después cuando vos desmoldes este postre, ¿ok? Como el que te mostré recién. Acá Juan me hace una pregunta, para la crema que habías hecho de sidra, si se puede usar otra bebida que no sea alcohólica. Igual, si mal no recuerdo, creo que hay una sidra que es sin alcohol, que es la sidra para niños. Sí, podés reemplazarlo por ahí, por un jugo tal vez, ¿sí? Pero por ahí hay que modificar tal vez un poco la receta, porque el alcohol, como dije yo, le va a dar un poco de cuerpo, ¿no? Claro. Si te pones un jugo, todo jugo, por ahí se te va a aflojar un poco más, ¿ok? Pero si no, también podés usarlo, ¿sí? Hay que probarlo, ya ahí ya no lo probé. No, 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 no te metiste en esos campos, ¿no? Así que bueno, ahí está, ¿ok? ¿Se ve bien, Mauro, ahí? Se ve buenísimo. Sí, está todo pegado ahí, fíjate que me ayuda al destello a que se mantenga ahí, perfecto. Bueno, tengo la crema acá, algo que no dije, me estaba olvidando, este corte es del diámetro más chiquito que el aro, porque yo no quiero que sea el bizcocho, quiero que se vea lo otro que mostramos, entonces lo corté de un diámetro más chiquito, nada más. Ahí me preguntan justo, ¿qué diámetro es el aro que estás utilizando? El aro que estoy utilizando acá es de 18, Mauro. Perfecto, entonces el bizcocho lo cortaste un 16, ponele. El bizcocho lo corté un 16, una medida de 16, exactamente. Genial. Entonces, bueno, pongo en la base un poco de crema, ¿sí? Lo puedo poner lo más bien tranquilo, ¿por qué? Porque yo ya usé, ¿qué antes? Un film, ¿sí? Un film, exacto. Entonces, bueno, ahí te aseguras que te va a quedar bien y no se te va a escapar esta crema por ningún lado. Entonces le das una pequeña base nada más de crema, listo. Vamos entonces con esta base, ponemos por acá, ahí. Presionamos un poquito, ¿sí? Para que toda esa crema se vaya bien hacia los bordes y no queden huequitos, ¿sí? Sobre todo. Y ahí completamos con el resto de la crema. Hasta la mitad nada más, ¿sí? Hasta ahí. Listo, hasta acá y ya está. Y ahí, ¿por qué hasta la mitad? Porque le voy a poner otro aro más, ¿sí? Otro centro más del mismo bizcocho que hicimos recién. Lo vamos a completar también, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, Mauro? ¿Alguna pregunta? Vamos bien, vamos bien. Sí. Te estaba buscando alguna que otra pregunta, pero por ahora están, porque están, como habíamos dicho, están los chicos también del otro lado, el resto del equipo técnico, están respondiendo por escrito también. Perfecto. Bueno, ahí voy con el otro centro. Vamos, genial. Voy con el otro centro, ponemos de vuelta lo mismo, presiono ahí, ingrese bien y listo. Y completamos con el resto de la crema. Esta receta te va a dar justo para este molde, ¿sí? Es de 18 centímetros de diámetro, pero tiene alto, es un poquito más alto, Mauro, ¿sí? Sí, sí, sí. No hay, por lo general, que los otros que comúnmente usamos. Este es de 6, ¿sí? Este es de 6 centímetros de alto, ¿ok? Y hay algunos que son un poquito más difícil de conseguir, pero vienen más alto también. Sí, vienen más alto también. Creo que hasta 8 y 10 centímetros vienen. Sí, también. Pero creo que esta medida es linda, ¿sí? De 6 centímetros. Sí, yo lo que me aseguro ahí es que ingrese bien toda la crema en todos los bordes nada más. Y ahora por ahí sí te termino a buscar una espátula un poquito más larga nada más, ¿sí? Para terminar de alisar y presionás bien, ¿sí? Y vas sacando por ahí todo el exceso de crema. Te va a sobrar, pero lo va a sobrar muy poquito nada más. Ese poquito que sobra, ¿sí? Se lo das al que está siempre al lado tuyo ayudándote en la cocina, ¿sí? Para que lo coma con cucharitas. Creo que era el mejor lugar, ¿eh? En casa siempre hay alguien, ¿o no? Sí, 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 sí. Siempre hay alguien. Está esperando ahí, ¿no? Como perro que se te caiga una amiga para comerte. O lo tiramos al propósito también. Ahí está. Ya lo tenemos este postre, Mauro. Listo. Buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo lo llevo esto siempre al frío del freezer. Lo mejor siempre es de un día para otro. Si estás más apurado, en 4 o 5 horas del frío del freezer lo vas a poder desmoldar y te va a quedar genial, ¿sí? Yo el otro ya lo tengo obviamente frizado, ¿sí? Ahora te lo voy a traer. ¿Te lo traes vos, Mauro? Si no... Ahí te lo traes yo. Está ahí en el freezer, ¿ok? Fijate que me sobró nada acá, Mauro. Una cuchara, dos cucharadas nada más. Así que te va a andar más que bien para eso. Bueno, bien. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? A ver, ya te voy a decir, Juan, si hay gente con dudas. Por ahora venimos bien. Nos están avisando que está lloviendo por todos lados. Están diciendo que también explicas muy bien, que las recetas están buenísimas. Están buenísimas. Así que bueno, nada. Venimos perfecto. Mirá, Mauro. Tengo acá el postre ya listo, ya hecho. Fijate que bien que quedó. Ya lo desmoldamos. Este estaba frisado. Ya lo desmoldé y quedó perfecto. Pero aprovecho en ese momento, ¿sí? Que está desmoldado y está a temperatura que esto está durito. ¿Sí? Y le vamos a poner una capa de destello. De destello neutro. El mismo destello que usamos para darle con la parte del costado al aro. Lo mismo. Genial. Esto simplemente es para, ¿sí? Realzar, digamos, el postre. Darle esa terminación. Que quede muy lindo. La verdad que ahora te lo muestro cómo queda. Vas a ver que queda de lujo. ¿Cómo, Mauro? Sí, sí. Hasta ahora va quedando de 10. Ahí está. Ahí va. Listo. Ya está por acá. Te muestro y fíjate el brillo que tomó. Mirá, el brillo. ¿Brilla ahí? Perfecto. ¿Sí? Se recontrabe. Bueno, buenísimo. Ese le da ese toque final que la verdad que está muy, pero muy bueno. Hasta acá terminamos con el postre este. Que es el postre turrón, ¿ok? Por ahí pensaban que iba a tener algo de turrón. No. Nosotros lo llamamos así porque, obviamente, ¿qué parece esto? A la simple vista. A la simple vista es un turrón. Tiene toda la facha de turrón. Pruébenlo porque este está genial. Está buenísimo. Y para esta fiesta, estas navidades, no falla. Es un postre que no falla. Y además bien fresco también. Bien fresco. Bueno, eso te lo dejo por un costado. La sidra después me la guardo, ¿sí? Para festejar mi cumple después. Claro, ahora voy a traer unas copitas. ¿Trae una copita después, Mauro? Dale, dale. Bueno, vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a hacer caramelo. Porque me decían, bueno, ¿cómo vamos a terminar este producto, no? Esta torta, ¿cómo la vamos a terminar de la decoración? Bueno, vamos a hacer un caramelo que ya lo hicimos anteriormente, ¿sí? Pero quedaron muchas dudas y muchas preguntas. Así que vamos a repetirlo porque está muy bueno y la verdad que viene muy bien para la ocasión esta. que sería para hacer este postre, ¿sí? Y decorar este postre. Así que bueno, tengo acá una ollita, ¿sí? Una olla de acero. Prendemos la hornalla. Prendemos a máxima potencia, ¿sí? Ahí está. Y le vamos a agregar acá. Escucha bien porque es súper fácil, pero lo repito una sola vez. ¿No, Mauro? Dale, ¿una sola vez? Dale. Re mal el tiempo, ¿viste? Bueno, 200 gramos de azúcar, le voy a poner acá. 200 gramos de azúcar. Vamos a agregar agua, ¿sí? Agua natural. 50, ¿sí? 50 centímetros cúbicos, 50 gramos también puede ser. No hay problema. Y le voy a agregar el mismo destello. El mismo destello que usé recién para poner todo en el contorno del aro, para decorar el postre que hicimos recién. El mismo destello. Le voy a agregar ¿cuánto destello va, Mauro, acá? 60, ¿no? 60 gramos de destello. 60 gramos. Pero lo tengo que pesar. Si no, el ojímetro falla. Claro, es cocina, no viene con balaza integrada. No, no, no. Lo vamos a hacer. Acá lo tengo, ¿sí? Entonces saco 60 gramos. Ahí está. Perfecto. Y lo agregamos acá. Y listo. ¿Sí? Así de fácil. Así de sencillo. Vos vas a decir, y así, y listo, ya está. No tengo que hacer más nada. No, no tenés que hacer absolutamente más nada. Esperás acá, esperás acá que esto se vaya, ¿qué tiene que hacer? Esto tiene que empezar a hervir y llegar a una temperatura, ¿sí? De 150 grados. Es la idea, ¿ok? Y ahí, en ese momento, antes de sacarlo, vos podés usar algún colorante, ya sea en pasta, en gel, ¿sí? Entonces esto tranquilo, ¿sí? Lo dejás, lo movés si querés, apenitas, nada más, ahí. Y lo dejás que vaya actuando. Y listo. Y nada más. Así que mientras esto se va haciendo, yo te voy a mostrar otra decoración. ¿Con qué? Con el destello también, ¿sí? Hoy viniste. Hoy el destello es, digamos, la bebedez. Porque siempre dijeron, bueno, he quedado con el destello. Yo compré para hacer fruta y me quedó ahí. Bueno, fíjate. Tenés esta opción para hacer este caramelo, que te lo voy a mostrar. O tenés una opción por ahí también, que es bastante fácil, ¿sí? Yo traje acá una placa, ¿sí? Un poco más bien grande, ¿ok? Tengo acá una lámina, esta es de silicona, ¿ok? Y vamos a agregar destello neutro también. Si tenés el destello de frutilla, también se puede hacer. No hay ningún problema. Entonces sacás una cucharada. Esto depende, esto no va al peso. Si no es más que nada, depende lo que vos quieras, la cantidad que vos quieras utilizar para decorar después. ¿Ok? Y lo vamos a desparramar. Si yo no tengo esa lámina, Juan, ¿en qué otro lugar lo puedo hacer? Mirá. Esta recetita. O algo que puede llegar a andar, que lo habíamos probado, es con lo único que es aluminio. Pero tiene que estar previamente aceitado. Aceitado. Sí, aceitado. Nada más. Genial. Y bueno, y lo estirás así, nada más. Fijate que le das, lo estirás y lo dejas casi finito, ¿sí? Si querés le podés dar un poquito más gruesito, pero hasta ahí va más que perfecto. Con eso estamos más que bien. Tenés que te sobró un par de almendras. Bueno, si querés se las podés tirar por arriba. Y esto lo vamos a tirar al horno, lo vamos a llevar al horno. No lo voy a tirar, yo digo, lo tiro al horno. Estoy acostumbrado a decirlo. Sí, no, es la costumbre, es la costumbre. ¿Qué es eso de tirarlo al horno? No. Lo llevamos al horno, ¿sí? Y esto lo vamos a poner a una temperatura más o menos de 180 grados, ¿sí? Aproximadamente unos 10, 12 minutos de horno. Más que eso, no va, ¿ok? Y esto así como está, lo vas a llevar al horno y vas a decir, ¿y qué hago? Con esto, esto empieza a caramelizar, ¿sí? Esto va a empezar a hervir, va a ser unas burbujas bastante grandes, ¿sí? Y después esas burbujas se van a ir achicando, cada vez más chiquitas, ¿sí? Y después se van a bajar. Cuando baja esa burbuja, va a estallar, ¿sí? Y se va a crear acá una especie de puntilla, que después ahora te lo voy a mostrar. Y la verdad que queda muy bueno porque te quedan como unas lajitas, las vas a cortar para decorar algún postre. La verdad que es muy, pero muy bueno. Así que esto te lo llevo... Dale, esto lo llevo yo, Juan. Bueno, ¿cómo lo ves? Acordate, ¿sí? Bueno, mientras tengo esto, el caramelo, y lo voy a ir controlando. Es importante, sí, acá, para este, es controlar la temperatura de cocción, ¿sí? No se tiene que pasar, tampoco tiene que quedarte por debajo de la temperatura que te estoy diciendo, de 150 grados, porque si no, ¿qué pasa? ¿Sí? No se termina de cocinar bien, y el caramelo después se te empieza a caer o se te va a derretir. Mira, acá, Juan, mira, justo, está buena la pregunta que hicieron. Para el destello, ese que vos pusiste en una plaquita, ¿se lo puede colorear? Se lo puede colorear también, no hay ningún problema y ahora te voy a mostrar, ¿sí? Sí, pues, justo, te adelantaron. O sea, te arruinaron la sorpresa. Te arruinaron la sorpresa. ¿Qué colores hay en Navidad, Mauro? Y los típicos, los rojo, verde, rojo y verde, ¿no? Y blanco, pero bueno, rojo y verde. Esto es lo que pasa entonces, una vez que los llevas al horno, es el tiempo, esperá que te lo voy a sacar, te lo voy a fregar, porque estas láminas se despegan súper fácil, ¿sí? Y quedan, pero buenísimos, bueno, te queda como un vitró, parece, ¿sí? Quedan geniales para decorar cualquier postre, Juan, queda muy bueno. Muy bueno, y esperá que te muestre este, el verde. Que también va genial, va de 10, ¿sí? Muy bueno. Así que, bueno, haces esto, si querés. Ahí te muestro, tengo otro más acá. Este sería como el neutro del que hice recién, ¿sí? Este es hecho con el destello neutro, sin nada, con las almendras ahí como le pusimos, ¿ok? Buenísimo. Entonces vos agarrás esto, cortás así un pedacito y fíjate que bien que te queda para, ¿sí? Decorar algún postre, decime que no queda bien. Queda genial. Queda buenísimo. Y encima con forma de pinito. Viste, queda así. Ya está. Así que, bueno, estas son decoraciones que son fáciles, son muy rápidas de preparar, ¿sí? Algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es que, obviamente, es como un caramelo todo esto y son preparaciones para el día, nada más. No es que vos lo vas a llevar a la heladera, lo dejas tres días y te va a quedar igual, no. No, porque absorbe bastante la humedad, ambiente incluso, y lo que va a pasar acá, ¿qué es? ¿Sí? Que no te va, digamos, a bancar todo ese tiempo y se te va a derretir después. Claro, como un tipo de caramelo, o sea, absorbe humedad y medio que... Y después empieza a ponerse triste. Claro. Bueno, ahí ya llegó la temperatura indicada, ¿sí? Este, fíjate, no sé si... A ver, te voy a adquirir ahí. Quiero que vean bien los globitos chiquititos así, ¿sí? Una vez que está ahí, ya está. Ahí está. Pero es importante usar siempre el termómetro, ¿sí? Para estos casos es fundamental. Y acá le pongo una gotita de un colorante, por ejemplo, tengo acá naranja. ¿No? Así que, bueno, el color que vos quieras. Si querés usar el color navideño, ¿sí? Lo ponés. Y acá simplemente, nada, lo moves, ¿eh? Lo tenés que revolver, nada. Claro, hay que revolver. Acá es mezclar así que lo mismo. Y nada más. Esta la dejo por acá. Se está mezclando. Ahí está. Y lo dejamos ahí. Esto, ¿sí? Un minutito, ¿sí? Que baje toda esa temperatura. La idea es, no lo usés todavía así porque está muy caliente. Entonces, esto se tiene que terminar de asentar. Se tiene que, digamos, poner todo más transparente, más traslúcido. Y recién ahí lo vamos a poder usar. Yo tengo acá una silicona, ¿sí? Que voy a usarla como molde, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Y esto, este caramelo, lo voy a tirar por acá arriba, ¿sí? Para hacer una especie de unas capsulitas, ¿sí? Que quedan muy buenas. Ahora te voy a mostrar las que ya tenemos terminadas, ¿sí? Entonces, esto vos lo usás, ¿sí? Fijate que ahí ya está bajando la temperatura, vamos a ver. ¿Sí? Perfecto. Así ya se están yendo las burbujitas que tienen. Sí, ya está. Una vez que vos ves que pasa eso, ¿sí? Porque si no está muy caliente y está muy fluido. Y si yo llego a tirar esto, en este momento hacemos un enchastre y se desparrama por todos los lados. ¿Ok? Entonces, esperás ahí que se baje la temperatura. Una vez que ahí bajó la temperatura, ¿sí? Ponemos ahí la silicona y voy a volcar ahí un poquito. Genial. Había una pregunta, Juan. Acá, para hacer este caramelo, es esencial tener un termómetro, ¿no? Esto... No, no hay otra forma. En este caso es importante el termómetro, no es que le pones la mano y lo sacás, porque, ¿sabés qué? Vamos a hacer líos si haces eso y te podés quemar también. Entonces, es importante siempre el uso de un buen termómetro. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos mezclando, colocando sobre... Esto es una silicona, ¿sí? Y obviamente, como silicona, ¿qué va a pasar? Se va a desmoldar con mucha facilidad, ¿sí? Si vos no tenés esta silicona, ¿sí? Yo estuve practicando también a ver con qué otra cosa, porque sé que ustedes por ahí me preguntan, Che, no tengo esta silicona, ¿cómo hago esto ahora? ¿No? Bueno, no te hagas problema. ¿Sabés lo que se puede hacer? ¿Sí? Es agarrás un poco de papel aluminio, tenés un bol de estos que usamos nosotros, ¿sí? Estos de vidrio por ahí, o uno que, digamos, se banque un poco de calorcito, no lo vayas a romper nada más, ¿sí? Que no sea de plástico, que no se banque la temperatura. Lo envolvés todo de papel aluminio, le pones un poco de aceite y haces esto mismo, ¿sí? Y con el aluminio se te va a despegar perfecto y te va a quedar bien, pero bien... Juan, mirá, acá los chicos me están avisando, del otro lado, los técnicos. Sí, ¿qué pasó? Que están respondiendo por escrito. Me dice que hay que repetir de nuevo la temperatura y el tiempo de horno que lleva el destello, así solito en la placa, como habías puesto. Ah, bueno, bien. El destello, bueno, la cantidad de destello es a gusto, digamos, es lo que vos creas que vas a necesitar para hacer la decoración, ¿sí? Después, lo esparcís bien y lo llevas al horno entre 10 y 12 minutos a 180 grados, ¿sí? Nada más. Ok, y bueno, acá ya te lo tengo, ¿vale? Te lo voy a mostrar, Mauro, ¿sí? Fijate cómo tenemos ya estas mismas capsulitas que tenemos acá. Estas todavía están calientes, estas que están acá. Si yo lo despego ya, vamos a hacer lío. Entonces, bueno, ya teníamos otras armadas. Fijate qué bien que queda. Mirá, qué lindo, ¿sí? Y obviamente, para quien quiera algo de Navidad, ¿sí? Tenemos acá también otras rojas que quedan muy buenas. Mirá, el brillo que toma. Mirá, buenísimo. Muy, pero muy buenas, ¿ok? Y bueno, entonces, de esta manera, tenemos dos opciones para hacer, para decorar nuestro postre, ¿sí? Fácil y con el mismo producto que es el destello. Y la verdad que no falla el destello, es un productazo, ¿sí? Así que bueno, esto lo vamos a dejar por acá. Tengo acá el postre que terminamos recién, ¿sí? Yo voy a utilizar esta que tengo acá, ¿ok? Siempre lo ponemos, te conviene no centralizar el postre, ponerlo siempre hacia un costado ahí. Tengo acá unas almendras ya caramelizadas que las podemos poner ahí adentro, si querés. Que quedan muy bien también. Ahí va. Bueno, queda genial eso, ¿sí? Ahí está. Así. ¿Sí? Y así, de esta manera, ¿sí? Terminamos este postre que está, pero muy, muy bueno. Tenemos el otro postre por ahí, que quedó el otro rectangular. Este, y yo lo termino de decorar ahí. Y ya te lo muestro. Bueno, vamos a usar estos, que son las placas estas de caramelo, las gitas estas que hicimos, que quedan muy, pero muy bien. Con los colores también navideños, rojos, si querés, verdes. Para que te saco un pedacito de verde acá. Y la verdad que quedan muy, pero muy buenos. Bueno, acá te traje el postre, Juan. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos otro para terminar de decorar, ¿sí? Si querés ahí. Y vamos poniendo ahí las gitas. Ahí va. Quedan súper vistosas, ¿sí? Las gitas esas. La verdad que sí. Me gusta mucho. Resaltan bastante los postres y todo, ¿eh? Ya, genial. Le da un toque, ¿sí? Distinto, que está muy bueno. ¿Sí? Ahí te lo voy a... Vamos a terminar de decorar con este rojo ahí. Ahí está. Ahí está. Hay que estirar unas almendritas por acá. Hacemos una montañita ahí de almendras caramelizadas que quedan muy buenas. Y listo. Buenísimo. Te tiro otra opción ahí, ¿sí? Con los colores navideños. Ahí yo te la exageré un poco para que se vea bien, ¿no? Claro. Pero si querés, podés poner un poco menos, ¿no? No, no, pero quedá tremendo. Quedó muy bueno ahí, Juan, ¿eh? Quedá bueno, ¿sí? Así que, bueno, estas entonces son las opciones que tienen para hacer nuestro postre navideño. Lo pongo acá en la mesa, Mauro. Sí. Preparante la mesa, si querés. Así lo mostramos bien. Ahora saco acá los caramelos. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si quedó alguna duda, Mauro, si estaban preguntando algo. No, por ahora miraba eso que estaban la gente preguntando cuánto era el tiempo para hacer las lajas, estas vendría a ser de destello. La temperatura de horno. Y nada más. Bueno, después colorantes. Colorantes, en este caso vos usaste un líquido, pero puede ser en pasta también. Puede ser en pasta. El colorante que ustedes tengan no hay problema, ¿sí? Bueno, yo voy a pasar a mostrar la mesa, Juan. Voy a mostrar la mesa a ver cómo quedó ahí. La verdad que queda, pero muy, pero muy bueno. Ahí queda. ¿Querés que corte uno? Genial, sí, mirá. Justo te iba a decir eso. La gente andaba pidiendo... El corte. El corte. Ellos quieren ver por adentro cómo queda. Bueno, mirá. Ahí te corté uno. Voy por acá. ¿Se ve ahí? Se ve, se ve, se ve. Mirá. Te lo levanto ahí. Mirá. Ahí va. ¿Cómo se ve? Genial. Espectacular, ¿sí? Tremendo. Muy, pero muy bueno. La verdad que queda súper esponjoso, digamos, al comerlo. Bien cremoso. La verdad que es riquísimo, gente. Lo tienen que probar, de hacer en sus casas. ¿Sí? Y con esa pinta del turrón que queda muy bueno. Con esa pinta que queda muy, pero muy bueno. Así que, bueno. No sé, ¿alguna pregunta más? No. No. Por ahora... Bueno, gente. Muchas gracias por estar del otro lado. Por estar atento. Si ya ha quedado alguna duda, ¿no? Nos escriben, ¿sí? Por Facebook, si quieren. Por Instagram. También mensaje privado. A la página se pueden contactar también por WhatsApp. Que entran a la página de Ledebit. Oficial. ¿Sí? Ledebit.com Y ahí también pueden ver más recetas. Así que, de mi parte, muchas gracias por estar acá. Gracias por acompañarme en este tiempo. Y bueno, nos estaríamos viendo en la próxima, ¿no? Que va a ser el martes 29 de diciembre. Para despedir el año, pero con algo especial, ¿no, Mauro? ¿Qué va a ser de especial? ¿Qué va a haber de especial? ¿Qué va a haber? No sé. Yo, no sé. Bueno. ¿Lo dejamos en intriga? No, no. Vamos a levantar la copa. ¿Quiénes? Todos los pasteleros acá que siempre estuvimos acá. Y que estuvimos haciendo las demos con ustedes. Sí, va a estar Nico. Va a estar Mauro. Voy a estar yo también. Acá levantando la copa para poder... Vamos a cocinar los tres. ¿Un feliz año? Sí, vamos a cocinar los tres. Algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Todavía no sabemos bien qué, cómo o qué va a ser cada uno todavía. Pero estamos ahí diseñando algo. Así que, bueno, gente. Muchas gracias por todo. Por estar al otro lado. Y bueno, nos estamos viendo. Dale. Muchas gracias, gente. Feliz Navidad también. Porque ya nos vamos a ver de acá dos semanitas, más o menos. Feliz Navidad. Así que, bueno, muchas gracias otra vez. Y buen fin de semana para todos. Gracias.